Desde que llegaste el día, me susurran los silencios, las flores de danza, apenas un sol sin fin del inverno. Desde que llegaste el día, me has hecho traumarte, me cunas tu abrazo, tu suspiro la canción, que me ruta como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano. El que te cuida y camina a tu lado, todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón trae, desde entonces te vuelvo lleno dentro de mí, nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz, llegaste tú. No despierto agradecí, con tu aire yo despido. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano. El que te cuida y camina a tu lado, todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón trae, desde entonces te vuelvo lleno dentro de mí, nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz, llegaste tú. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz, llegaste tú. Llegaste tú. Llegaste tú. Llegaste tú. Llegaste tú. Llegaste tú.